... profunda y un sendero solo de penas murió hasta las jubilas. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arruyada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscura, la caracola. Te vas a Alfoncina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar y una voz antigua de viento y un sal. Te requiebra el alma y la van llevando y te vas. Hacia allá como en sueños, dormida Alfoncina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. De fosforescentes, caballos, marinos al agua, ya no va a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjamelo grisar, que duerma en paz. Y si llaman a él, no le digas nunca que estoy ni que alfoncina lo vuelve. Y si llaman a él, no le digas nunca que estoy ni que me llamo. Te vas a Alfoncina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar y una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la van llevando y te vas. Hacías ya como en sueños, dormida Alfoncina, vestida de mar. Dormida Alfoncina, vestida de mar.